¿Otra separación? Novia de Alpechino solicita custodia completa de su bebé. A tres meses de ser papás, Alpechino y su novia, la productora Noor Alfala, decidieron poner fin a su relación después de un año de noviazgo. De acuerdo con TMZ, la expareja está resolviendo los términos de la custodia de su hijo. De acuerdo con el sitio, Noor Alfala solicitó la custodia completa del hijo de tres meses que tiene con el actor. La productora de 29 años presentó la documentación necesaria este miércoles en los juzgados de Los Ángeles. En este caso, Noor está dispuesta a establecer un derecho de visitas para que Alpechino pueda ver a su cuarto hijo, a quien dio la bienvenida el pasado mes de junio a los 83 años. De igual forma, el actor compartirá la custodia legal de su hijo para poder tomar decisiones importantes relacionadas con su educación y su cuidado. A cambio, Noor solicita que el veterano actor corra con todos los gastos legales y cualquier otro gasto relacionado con el proceso. Además de la solicitud, Noor Alfala presentó una declaración voluntaria de filiación, firmada por Alpechino en la que él reconoce que es el papá biológico de su hijo, a quien llamaron Roman Alfala Pechino. Lo que para muchos resulta muy llamativo, debido a que el actor solicitó una prueba de ADN después de enterarse que su novia estaba embarazada. Hasta el momento, Alpechino no ha dado una declaración sobre su nueva paternidad ni sobre su actual relación con la mamá del bebé. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.